¿Acaso no lo ves? Mi vida está al revés ¿Acaso no lo entiendes? Cuéntame No hay nada que esconder No hay nada que yo pueda hacer No hay nada que tú quieras entender Sospecho que lo puedes escuchar Mi vida es tan difícil de explicar Una vez más Me vuelves a defraudar Una vez más Me vuelves a demostrar Que todo es imposible Que nada es verdad No quiero recordar Las cosas que me hacen mal Ya eres un recuerdo que más da No digas por favor Que quererte fue un maldito error No digas ya más nada por favor Mi vida no se puede explicar Si quererte no es normal Una vez más Me vuelves a defraudar Una vez más Me vuelves a demostrar Que todo es imposible Que nada es verdad Si me miras fijamente Sabrás que no tengo valor La vida es un maldito error La vida es como uno la quiere No quiero perderte no No quiero quedarme sin Una vez más Una vez más Una vez más Me vuelves a defraudar Una vez más Me vuelves a demostrar Que todo es imposible Que nada es verdad La vida es un maldito error Vamos a randomizar Vamos aurar Vamos aurar